Buenos días amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy día quiero compartirles un tema muy importante con todos ustedes. Cinco consejos para no caer en las garras de la sunata. El primer consejo que les voy a compartir es la atención. Así es. Hay que tener mucha atención a lo que pasa en nuestro negocio. A veces los gerentes, los dueños de negocio, no le temen mucha importancia a la parte contable, a la parte tributaria de su negocio y lo dejan de lado. Pero esto no tiene que ser así. El empresario tiene que estar atento a su contabilidad, tiene que estar en constante comunicación con su contador para que se pueda familiarizar y así saber la realidad de su empresa. El segundo consejo es las declaraciones tributarias. Sunata establece cronogramas de declaración de sus impuestos. Entonces hay que cumplir con eso, con lo establecido, con las fallas de vencimiento a la hora de declarar los impuestos. El tercer consejo es que tengamos los comprobantes ordenados y tener los libros contables. Es muy importante tener nuestros comprobantes ordenados para así acceder a la información cuando necesitemos. Los comprobantes deben estar clasificados mes por mes, las ventas por este lado, las compras por este lado, bien ordenados para así poder acceder a la información cuando se requiere. Ahora con los libros contables es muy importante que cuando iniciamos el negocio lo legalicemos de acuerdo al régimen. El cuarto consejo es no comprar facturas, facturas falsas. A veces nosotros por querer bajar el impuesto, por no querer pagar el IGB, compramos facturas falsas. Pero esto de comprar facturas falsas es un delito. Está penado por la ley penal tributaria y así es que no lo recomiendo a nadie. Porque SUNAT en algún momento los va a detectar, va a ser un proceso de información y al final los perjudicados van a ser ustedes. Y se van a ganar una multasa y después pueden irse hasta la cárcel. El quinto consejo es que hay que asesorarnos. Asesorarnos con un contador, con una persona que esté al tanto del movimiento de nuestra empresa. Porque es muy importante que el contador también sepa lo que está pasando en la empresa. La situación verdadera en la que la empresa está. El contador debe estar al día en la contabilidad. Así es que el mejor consejo es asesorarse con un contador que sepa la realidad de la empresa. Bueno amigos empresarios, amigos emprendedores. Eso ha sido todo por hoy. Más adelante estaremos compartiendo más tips para poder llevar nuestra contabilidad al día. Y así, ¿no? Sin más, me despido y denle like al video y suscríbanse. Adiós, nos vemos.